Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor ¿Dónde estás? Quiero verte, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, reina de mi soledad? ¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo vas? A despertar del sueño de tu libertad A despertar del sueño de tu libertad Hey nena, he pasado tanto, tanto tiempo buscándote Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño Los ángeles del cielo, prendados de tu pelo Patrullan por la ciudad Nunca sabrán, nunca sabrán que me partiste el corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa de mi soledad? ¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo vas a renunciar al sueño de tu libertad? Mostrando, mostrando dónde estás ¿Dónde estás? Quiero verte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero verte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero verte ¿Dónde estás? Quiero verte ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás?